El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que si se quiere atender la demanda de seguridad de las familias mexicanas, es indispensable rediseñar el modelo policial del país. Que a veces datan de los años 80s o 90s, el sistema actual en muchos de sus ámbitos y aspectos resulta francamente obsoleto. Por eso hace dos años envía al Congreso una iniciativa de reforma para actualizar el modelo policial. El objetivo es tener policías locales sólidas, con criterios homologados para su profesionalización, equipamiento y actuación. Al asistir a la 41ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el primer mandatario dejó claro que la operación del sistema policíaco no debe depender del partido que esté en el gobierno. Por el contrario, dijo, debe ser una política de Estado que esté por encima de las personas o de los liderazgos políticos de cada entidad. El Ejecutivo Federal reitera la urgencia de concretar esta reforma para avanzar hacia un sistema policial que esté a la altura de los retos de nuestro tiempo. Asimismo, si el objetivo último es que las labores de seguridad recaigan en las instituciones policiales, necesitamos legislar para dar un marco de certidumbre a la actuación subsidiaria de las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades. Y para ello, es preciso contar con una ley de seguridad interior que regule la participación de nuestros efectivos militares. En este marco, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México a cerrar filas y redoblar los esfuerzos contra la inseguridad. Reconocemos que tenemos todavía un problema y un desafío hacia adelante, pero también la urgente necesidad de que todos los comprometamos de manera seria y profunda, más allá de razones, de excusas o de culpas que se quiera pretender dar o decir, creo que este es el momento en el que debemos redoblar el paso, no claudicar, ser perseverantes, mejorar lo que hemos puesto en práctica, enriquecer lo que aún nos falta por hacer y que de esta manera, todos unidos en un frente común, sigamos trabajando por ver México de paz y de tranquilidad. Hago votos porque así sea. Muchísimas gracias. Con información de Araceli Rivera, Notimex.